Cada vez que ya pasa, no me puedo controlar A tu cuerpo me quiero pegar Lento en la disco te quiero bailar Le vi a Guayal dejando los cuerpos hablar Cada vez que ya pasa, te juro que me pongo mal Tienes un movimiento al bailar Ella es una delicia, me sé, tú sé cada vez que me comienzas a hablar Sintiendo tu cuerpo, palabras reservamos Cuando los dos nos juegamos Bailando nos comunicamos A otro planeta llegamos Bailando las discos hasta que salga el sol Envié a cadena alcohol, perdiendo el control Puesto en la retrón, se negra con charol Bailándolo lento y entrando en calor Y de aquí nos fugamos Luego nos vamos a un lugar donde tú y yo, men, que podemos estar La sola está haciéndolo sin parar Tú sabes que contigo yo me quiero quedar Déjate llevar, baby, y hagámoslo sin prisa La silueta de tu cuerpo me hipnotiza Tu aroma, tú miras y tu sonrisa Te quedas con todo cuando en la disco pisa Mamá, ven que de ti estoy sediento Me gusta aprovechar cada momento Cuando te tengo cerca me da ese rico aliento Que sales de tu boca, ya quiero probar tu cuerpo Vente conmigo Y luego de un par de copas Haré que te quite la ropa ¿Qué tal parece si te dejas llevar? Por mí esta noche Vente conmigo Luego de un par de copas Haré que te quite la ropa ¿Qué tal parece si te dejas llevar? Por mí esta noche Cada vez que ella pasa No me puedo controlar A tu cuerpo me quiero pegar Lento en la disco te quiero bailar Le vi a Guayal dejando los cuerpos hablar Cada vez que ella pasa Te juro que me pongo mal Tengo un movimiento al bailar Ella es una delicia, me dice Tú sé cada vez que me comienzas a hablar Así que muévelo, mami, no pares Sigues matando esos movimientos sexuales Como tú te muevas Más nadie le sale, libera tu cuerpo Todo lo mal Se mueve como chacón Todo natural, cero silicón Sin conversación, directo a la acción Tu cuerpo un pecado, una tentación Yo a ti no te quiero soltar Me tienes envuelto, te quiero atrapar Liberto a tu movimiento No paro de pensar en ese momento Que tú y yo nos vimos No hay que comprometerse, no No hay que envolverse, no Pero quizás después de aquí Podemos darle un paso más Y conocernos mejor Cada vez que ella pasa No me puedo controlar A tu cuerpo me quiero pegar Lento en la disco te quiero bailar De Villa Guayal dejando los cuerpos hablar Cada vez que ella pasa Te juro que me pongo mal Tengo un movimiento al bailar Ella es una delicia Mesa, tú sé cada vez que me comienza a hablar Que bailamos El baile del cuerpo entreguemos Y yo Rivera Díselo a la calle El Lingo el récord La papabó Ay, nunca paremos Ay, que nunca paremos Ay, nunca paremos Yo, 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 yo Yo, yo, yo Luego aparemos No, no Chau.